Con cariño, con cariño, ataleros, lo que pasó fue la ICAEL, ahora se viene algo para azotarlos y llenarlos con más calor. ¡Fresh Metal Boliviano de la Paz! ¡Azotar! ¡Conocidas hermanos! ¡Están listos para azotar! ¡Fresh Metal Boliviano de la Paz! ¡Fresh Metal Boliviano de la Paz! Cuando la sombra se está, nada es corta, ¡ahhh! Unidos, fuerzas, asustados del cristal, Unidos, fuerzas, asustados de la agresión, Unica la absorción, la clara decisión, Acabien a su sabrón, ¡cuentras de más amor! ¡Bravo! ¡Quiero ver sin contar! ¡Papá! Aparando nuestra mente, Aparando a la gente, Dajo la familia, Engraciendo entre nariz, Adaptando su ardor, Con nuestro interior, La actitud de la pasión, Su fuerte reacción, Para el corazón, No doy la sensación, En nuestra paz, bajo la sombra de atrás, sentimiento, paz. En nuestra paz, bajo la sombra de atrás, sentimiento, paz. En nuestra paz, bajo la sombra de atrás, sentimiento, paz. En nuestra paz, bajo la sombra de atrás, la placa jamás morirá. ¡Gracias! 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 El público paseño es el mejor. ¡Esta es una nueva canción dedicada a todos ustedes, hermanos! ¡Esta es la unión y es la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Gracias! La siguiente canción está incluida en nuestro nuevo EP. Pueden conseguirlo ya 15 bolivianos o pueden atraparlo aquí en el Mosh. Quiero ver el Mosh, quiero ver el Mosh. Esta canción es incluida en el pez. ¡Torro mental! ¡Torro mental! ¡Torro mental! ¡Torro mental! ¡Torro mental! ¡Raja! Podemos ganar en los huevos de metal, se sienten que con un camino de final. Con todo metal. Con todo metal. Escapado de la mediocridad. Con todo es el mismo ideal. Cuervos, feinos de destrucción. Entra a la fuerza del mundo. ¡Vamos! ¿Undense quién? ¿Dónde mirarás? 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 ¡Dónde mirarás! ¡Vamos! 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 ¡Muchas outes, muchas outes! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ustedes hermanos han sido llamados mil veces indecentes Odiados por la gente como uno de sus medioques Esta canción va a dedicar a todos nosotros Ustedes hermanos, nosotros somos azotadores Ustedes también son azotadores Esta canción es hermano indecente Ustedes también son azotadores 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 ¡Gracias! 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 Lo perdimos con esta canción, hermanos. En su última canción, hermanos, quiero que se saquen la mierda. Quiero que quimen sus cabezas como nunca antes. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias!